Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tres cosas más que hace el enemigo. Aquí está el mensaje. ¿Por qué razón si el hombre ya no tiene poder? No le pusieron las cadenas y se lo llevaron. ¿Sabe lo que dice aquí? Que inmediatamente que lo rafaron, que él se despertó, que dijo, pero él no sabía que Jehová se había ido apartado de él. Dice, para los filisteos, le echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Por qué los ojos? Si ya no tiene, ya no tiene poder, ya va para cárcel, ya está encadenado. ¿Por qué los ojos? Aquí está el mensaje. ¿Por qué los ojos? Los ciegos no pueden servir de adiós. Porque pierden la visión que Dios le había dado. Hablando espiritualmente, porque puede que tengamos cienitos en la iglesia que eso, Dios lo usa también. Estoy hablando espiritualmente, estoy hablando de ojos espirituales de aquí. Yo no estoy hablando de los ojos, carnal. Estoy hablando de los ojos espirituales. Porque esos ojos, esos ojos son los que el diablo saca, los desconecta y te quedan hasta los ojos, carnal. Para que te pongan a ver toda la londanidad, para que te pongan a ver toda la corrupción, para que te goces con el diablo, porque ya no vas a ver más mi espíritu. Su nombre, a su nombre, a su nombre gloria. Lucas 6.39. Y le decía una palabra, ¿Acaso puede un ciego guiar a otros ciegos? Hablando de Jesús ahora, ¿sabes? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hay gente que quiere guiar a otros, pero no puede, no puede, porque hace tiempo que el diablo le sacó los ojos. Pero se le olvidó que el diablo le sacó los ojos. Pero que tiene esos ojos carnalotes, atrás de las cosas que no son de Dios. Buscando, buscando, seguir, tratando de vivir y engañar con una vida aparentemente espiritual cuando están en la chuleta hace tiempo. Igual en la chuleta, la chuleta huele. No sé, si alguna vez usted entra a una casa y se está friando la chuleta, eso coge por donde quiera. Me compré en Miami dos niñitas de esas de acá, para cocinar eso allá afuera, en el Forge. Me llenando todas las ropas, se le pega eso. Luego tenía saludos a un hermanito, ay, salto, chuletica aquí ahora, va por acá, va por el otro hongo, ay, chuletica por acá también. No, 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 espíritu por aquí, espíritu por acá, espíritu por aquí, espíritu por acá. Imagínate que tú lo hablabas allá. Sancho. Olor a chuleta que le toca el nudo, eso. Chuleta por aquí, chuleta por allá, espíritu por aquí, espíritu por allá. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Olor a Dios, Señor. A su nombre. Olor a Dios. Sancho no solo perdió el poder al cortarse del pelo, sino que se dejó sacar los ojos. Sus ojos son importantes. Sus ojos, Dios los guía a usted a través de sus ojos. La visión, la visión que Dios tenía un día, cuando viniste al altar y le diste tu vida a Cristo. Esa no te la puedes dejar arrancar. Esa tú no puedes dejar que te la arranque. Esa es tu visión. Esa es tu vida espiritual. Eso es lo que tú vas a hacer para el Señor. Tú no puedes entregar, como hizo el Saúl, entregó la primoginatura por un plato de potajo de la esteja. Y después, aquel Jacob, el amén de Jacob, rapaposo, negociante, le negoció lo que era de él. Hay gente que está negociando, ¿sabe qué? Su dignidad espiritual. Están negociando sus ministerios. Lo están negociando porque sus ojos no están puestos en Darila, pero están puestos en la imagen que tienen los dólares puestos de ser. Lo que es de Dios no se cambia, ni se negocia, ni se vende. Lo que es de Dios es de Dios. A su nombre. Miren lo que son los ojos. Según Lucas 11.34, dice que es la lámpara del cuerpo, es el ojo. La lámpara. Quien va alumbrando por donde tú vas a ir. Por eso es que lo primero que hicieron los filisteos fue sacar de los ojos a Sansón. Porque dijeron, si de qué se espera otra vez. Y me abran los barrotas de la casa y se va. Vamos a sacar de los ojos. Que con los ojos fuera, ya no va a poder estar más de nada. Por eso yo te digo esta tarde. Cuidado. Que el diablo no me saque los ojos. Y no me vengas a decir, yo soy de Dios. Y el Señor me va a proteger y me va a defender. Si tú no proteges y defiendes a Dios, donde tú dejaste a Dios, allí te dejan también. Dios, aleluya. Si me confesaré delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre. Y hay gente que delante de los hombres ya no se sabe ni lo que son. Pulo charlatán y como la gente del mundo. Siervo de Dios, siervo de Dios, hijo de Dios. ¿Qué hijo de Dios y siervo de Dios? Vive como dice la palabra y después dime quién tú eres. Vive como dice la palabra y después dime quién tú eres. Hay gente que se vende con la boca, pero no con las acciones. Dejan a ver quién tú eres, primero y después dime. Haz un hombre tan poderoso que fue Sanzón y fue débil. Porque se dejó manipular por Dalila. Y estamos hablando de Dalila. En este programa existe algo, tú y yo somos personas de Dios y no puede manipularlo nadie, nadie del mundo. A veces la familia quiere manipular a la gente de Dios. A veces los que trabajan contigo te quieren manipular. A veces los amigos de la escuela te invitan a hacer cosas que tú sabes que no puedes hacer. ¡No, aleluya! Te quieren sacar los ojos. Pero aquí hay una palabra que está llegando a ti, Joaquín. Y yo declaro que hoy Dios tiene esto, yo no dejo aquí. Porque si Dios me puso a hablar de esto es porque aún me ha dicho a mí, a lo que le sacó el diablo los ojos, yo le quité los ojos al diablo y los tengo aquí para ponérselos para atrás. Yo le voy a poner los ojos nuevos. ¡No, aleluya! ¡No, aleluya! ¡No, aleluya! ¡No, aleluya! ¡No, aleluya! ¡No, aleluya! El pelo era un símbolo de donde estaba la fuerza. Pero en verdad, lo que Sansón perdió fue su testimonio con sus debilidades morales. Si algo trata el diablo siempre de quitarnos nosotros es que caigamos en algo inmoral. Ayer trata de meter todas las pesuñas, todas las porquerías que tiene, porque se mete con toda la fuerza, porque lo moral afecta mucho. Todo pecado, Dios no tiene verdaderamente un balance de que esto es más que esto, pero el pecado inmoral afecta mucho. Afecta mucho. Por eso es que tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Siempre le enseñamos la juventud de esta iglesia, y a la juventud y a los que no son jóvenes. Hay viejos que son pobres que no son jóvenes. Unas malas mañas que el Señor reprenda al diablo. ¡Sí, aleluya! Una iglesia estuve yo, y el hombre más viejo que había de iglesia, ¿sabes lo que hacía? Se iba para los baños. Y allí en los baños, para mirarle las cosas a los niñitos. ¡Santo! Que el Señor no reprenda, por eso yo digo que aquí siempre, cuando vean dos niños para allá o un mayor, escoja un puñal para allá. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Alaba! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A todos tú no confías en tu hermano, claro que confío en mí, no confío en el diablo. ¡Gloria a Dios! Yo confío en mis hermanos, pero no en el diablo. ¡Gloria a Dios! Y el diablo puede usar a cualquiera si está flojo, espiritualmente, y hace rato que está comiendo chuleta. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Una madre que le debe intentar! A ver, esta iglesia tenía como seis meses o siete meses. Tenga mucho cuidado donde se queda su hijo. ¡Sí! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!